El movimiento de jóvenes ambientalistas mostró su preocupación sobre quemas que se han estado originando en el país y uno de ellos en el sector de Malacatoya, en la que hacen el llamado a las autoridades correspondientes que tomen carta en el asunto. Nuestro llamado que hacemos es a todos los sectores vivos del país a incentivar la vigilancia y a tener un compromiso sincero con la madre tierra. Las quemas tenemos entendido que se producen por actividades agrícolas, en este caso de Malacatoya sabemos perfectamente las actividades agrícolas que se desarrollan, llamamos a los asociados, a los gremios de producción agrícola a desarrollar buenas prácticas ambientales en su forma de producción. Sabemos que el ciclo agrícola inicia en el mes de mayo y sabemos que se han trazado metas enormes de producción en granos básicos, tabaco y otros rubros de exportación. Pero esto tiene que ser a una manera conciencia con la naturaleza. Nosotros no podemos continuar en estos nuevos tiempos donde existen compromisos internacionales, no podemos continuar con este modelo de producción. Tenemos que ir transformándonos a un modelo de producción sostenible con la madre tierra. Es por eso que mencionamos que como situaciones que pasan como el día de ayer, quemas, incendios en la zona de Malacatoya y que expresamos nuestra preocupación a las autoridades nacionales, a las autoridades municipales, al SINAPRED, al Marena, al INAFOR, a movilizarse a esa zona para revisar muy bien cada una de las fincas donde se cometieron estos incendios y revisar si estaban autorizados, no estaban autorizados, si estaban dentro de los planes de control de incendios que efectúa el MACFOR y el INAFOR. Se estima que de enero a la fecha se contabilizan 8.030 puntos de calor. Que sin duda alguna afectan a la conservación, a las condiciones ambientales y a la destrucción de nuestras flores y faunas silvestres. Noticias 12, Darlene Tellez.